XCJB 96.3 FM, transmite con 30.000 watts de potencia, XCPBGJ 630 AM, transmite con 10.000 watts de potencia, desde el edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM, transmite con 3.000 watts de potencia, desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM, transmite con 50.000 watts de potencia, XCPBPV 1080 AM, transmite con 5.000 watts de potencia, desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. Bienvenidos. Estoy en el rincón de una cabina. Yo tengo una prienda detrás de una huerta que da la vuelta a su casa y cuando le chiflo se asoma luego y va, me besa y me abraza. La moto en mi cuaco la llevo muy lejos corriendo por la vereda. Me llamo a su flaco y le doy muchos besos detrás de la mapadera. Me acerco a su oído, le empiezo a cantar, chatita querida, no me hagas penar. Yo soy tu ranchero, contigo me he de cazar. El cielo y la luna serán nuestro amor y un puño de estrellas, las damas de honor. Qué chula es mi prieta. Ay, qué chulo es amar. Así enamorados los dos abrazados al pie de los manantiales Los dos nos queremos y alegres nos vemos cantando entre los nopales Yo cargo mi traje bordado en colores Pistola, rifla y cuchillo Floreando la reata Reparo mi cuaco Gritando viva salpiño Después a mi prieta la voy a dejar Corriendo a su casa y empieza a llorar Qué chula es mi prieta El cielo y la luna será nuestro amor Un puño de estrellas, las damas de honor Qué chula es mi prieta Ay, qué chulo es amar Qué tal amigos, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Hoy le vamos a dedicar el programa A mi tierra natal, Tenaoztlán Que está cumpliendo 483 años de haber sido fundada Entonces iniciamos con una canción que se llama La Paseada en directo porque esta canción me trae muchos recuerdos y envuelve todo lo que significa para mí, mi pueblo y mis primeros siete años de vida que los pasé ahí para luego mudarnos a San Buenaventura a la tierra de mi padre Y bueno, pues la música tiene magia y no sabe uno ni por qué pero yo seleccioné esta canción también por el paisaje describe el paisaje muy bonito las nopaleras cómo se lleva la novia a pasear detrás de las nopaleras en su caballo y entonces todo esto me recuerda a mi infancia porque así era los hombres andaban a caballo y a veces en los desfiles llevaban a la esposa o a la novia en las ancas del caballo que es un estilo andaluz de los desfiles que hacían allá los flamencos con sus sombreros planos y en especial en fiestas muy especiales también de España bueno, de allá nos viene esa tradición y es muy bonita y yo quise empezar con esa canción por eso porque me trae muchos recuerdos de este pueblo que recuerdo con mucho cariño a ver Perla y qué seguiría de música y qué tú conoces en Amaztlan ¿qué te pareció? Buenas tardes a todos felicidades nuevamente a todos los tenamaxtlenses por el aniversario de la fundación de su pueblo muy bonito yo conocí a Amaztlan el maestro Cornelio me invitó y me pareció excepcional su arquitectura sobre todo su iglesia me impresionó mucho sus casitas su ambiente su clima tantas cosas y ahora que he tenido oportunidad de leer bastantes libros que tiene el maestro García aquí en su biblioteca sobre Tenamaxtlán para documentarnos sobre este programa lo aprecio todavía más Tenamaxtlán es cuatro años mayor que Guadalajara Guadalajara se funda en el lugar actual donde estamos en este momento en 1542 y Tenamaxtlán ya existía en donde está actualmente desde 1538 nos llevan cuatro años de ventaja su conquistador fue el señor Francisco Cortés de San Buenaventura primo del conquistador de México Hernán Cortés y sus primeros encomenderos fueron el señor Monje un señor de apellido Monje y un señor de apellido Gómez y esta sección que se conoció como los pueblos de Monje fue muy importante incluso para personajes de la talla de Juan Rulfo que estuvo investigando y se estaba inspirando para una novela que al final de cuentas desafortunadamente nunca se editó sin embargo si había gran interés del señor Rulfo por conocer esta zona el maestro García tiene más información al respecto que después compartiremos entonces es algo impresionante conocer las historias de sus personajes el amor que le tienen a su pueblo felicidades muy bien amigos pues vamos a seguir con la música y ahora tenemos algo que se llama yo pago las otras con el dueto azteca y es otra de las canciones que me remiten a la cantina de María Navarro que estaba enfrente de mi casa y yo apenas tenía 5 o 6 años cuando escuchaba estas canciones en una vitrola así que como era lo primero que escuchaba yo en mi vida pues me marcó para siempre porque no había otra opción más que escuchar la vitrola y lo que repetían todo el día ¿verdad? con los asistentes que se echaban sus cervezas y luego ya con el el olor de esas copas empezaban a disparar sus pistolas a la teja o a los muros yo de grande fui a visitar esa cantina y si en efecto todavía había hoyos de las balas que habían caído sobre un muro y lo habían penetrado y entonces descubrían con cemento y era de otro color diferente al muro y bueno me tocó ver todo eso porque formaba parte de mis recuerdos pero yo no podía entrar a una cantina y si los niños iban a buscar a su papá que estaba en la cantina no podían entrar desde afuera le gritaban papá que ven y ya venía el papá ¿qué quieres? pues mi mamá que ya te vayas y eso no se me olvida porque lo vi muchas veces y también los mariachitos que conocí los primeros eran sencillos de atir un violín una viguela una guitarra y un guitarrón y nomás cuatro elementos y los arrastraban se dice arrastrar el mariachi ya borrachos los señores contrataban el mariachi síganme y ahí se iban por las calles pasaban por su casa le tocaban un ratito a la esposa y luego se seguían y así es algo de lo que recuerdo yo de esa tierra bendita de Tenamaxtlán muy bonitos recuerdos maestro estaba yo leyendo del autor José Luis López Cárdenas en el libro Tenamaxtlán 475 aniversario relatos del medio siglo un relato sobre la plazuela de la cruz que durante muchos años a este espacio triangular se le conoció como plazuela de Don Ambrosio y aquí describe de manera muy muy detallada a los jóvenes que jugaban fútbol a las personas que habitaban esta plazuela entre ellos la señora un señor de oficio panadero llamado Don Pedro Doña Epigmenia Murillo la señora Julia Saldaña las familias Flores Martínez y los padres y hermanos de Don Cornelio García pues enseguida de mi casa había fíjate lo que era entonces un pueblo que tenía que hacer todos los productos que utilizaba por ejemplo saliendo de mi casa a la derecha había una guarachería luego le seguía un un telar donde hacían cobijas de lana me acuerdo que era lana negra de borrego pero purísima y luego seguían un lugar donde hacían velas luego enfrente hacían dulces de borrachitos y de diferentes bueno pues así eran las las plazuelas entonces y era la plazuela de Don Ambrosio y luego les explico por qué es un triángulo también muy bien enseguida de la canción yo pago las otras del dueto azteca y el mariachi los michoacanos vamos a dedicarles a todos los tenamastlenses en su tierra y a sus hijos ausentes el corrido de tenamastlán autor e intérprete Manuel Orozco Delgadillo acompañado del mariachi Navidad de Mascota Jalisco muy bien pues está bien el corrido está bonito vamos a escuchar vamos a escuchar traguitos de inspiración desde el rincón de una cabina regresamos JB Jalisco Radio en el PRI queremos que México crezca que las mujeres vivan seguras que los jóvenes sigan estudiando que las y los mexicanos tengan salud medicamentos y estabilidad en el PRI trabajamos por las mujeres por los jóvenes por los estudiantes por los adultos mayores por las familias de México PRI el partido de México entonces ¿qué va a hacer doctora? pues igual que ustedes pobre durante años desde antes que naciéramos nuestro futuro ya estaba escrito en el PT seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro tú cuando seas grande vas a hacer lo que tú quieras el PT está de tu lado el vuelo del cocay a las luminosas que avivan la imaginación acompáñenos a disfrutar cuentos música juegos y entrevistas todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Jalisco Radio el vuelo del cocay en estas elecciones votar es seguro lleva tu cubrebocas y tu INE en tu casilla te indicarán dónde colocarte respetando la sana distancia al ingresar te colocarán alcohol en gel te pedirán mostrar tu INE solo tú la tocarás te darán tus boletas para votar tienes la opción de traer tu propia pluma te aplicarán tinta indeleble sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar el 6 de junio votar es seguro contamos todas contamos todos INE en Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir el tribunal electoral del estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo como máxima autoridad conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales de nuestra entidad además garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales por una cultura de legalidad tribunal electoral del estado de Jalisco JB Jalisco Radio salud con unos traguitos de música para el alma continuamos en el rincón de una cabina a tierras lejanas sin darme un adiós se fue la prietita que fuera mi amor por eso es que ahora me gusta beber a ver si tomando olvido el recuerdo de aquella mujer yo pago yo pago las otras sin que el mariachi me toque un sol a ver si se alegra si quiera un poco mi corazón se fue mi prietita y nunca volvió dejando la ingrata clavado en mi pecho el puñal del dolor a tierras lejanas sin darme un adiós sin darme un adiós se fue la prietita que fuera mi amor por eso es que ahora me gusta beber a ver si tomando a ver si tomando olvido el recuerdo de aquella mujer yo pago las otras sin que el mariachi me toque un sol a ver si se alegra si quiera un poco mi corazón se fue mi prietita y nunca volvió dejando la ingrata clavado en mi pecho el puñal del dolor que el mariachi si señor Es de que voy llegando del puertecito Voy devisando sus lindos planes Adornados por sus cerros que se devisan haciendo filas Estoy acá La linda son de la sierra que adorna su panorama Por eso sale del alma muchas ganas de cantar Al pie de una verde montaña En donde tarda siempre el sol Allí está mi pueblo querido En donde guardo yo mi amor De Namazlán es cosa linda Con sus riquezas de su alrededor Tiene maizales y ganadales Y se trabaja con todo el amor Desde el cerro donde las mudas se devisa para el plan Con sus riquezas de adobe, tejado, color avial El camino de Cañotepe encerró a su color Allí se encuentra mi pueblo Pueblito, bonito y sagrado Pueblito, bonito y sagrado Y ahora Manuel Canta ya tu de Namazlán querido Y no te paques calzado Todas sus hembras son muy guapas Y de temor nasal al andar Que cuando van a dar la vuelta Ay que re chulo es vacilar De corazón brindan amores Brindan sonrisas y a montón De Namazlán nunca pierden amores Porque tus hembras son el corazón Y de él Brindan son las madamas llenos de paisales Que es una alegría Por dos y dos canales Entre los paisales y ganadería Vaqueros y jajorales Miren bien sus canadales Labradores, sus paisales Unidos hay que triunfar Todos tus hombres son muy machos Y no presumen ser así Pero tratando de traiciones No les importa hasta el morir Porque son hombres cumplidores Juegan la vida por un querer De Namazlán mi pueblo querido Aunque estén lejos no te olvidaré Ya me voy y me despido Cantando alegre con mi mariachi María te que acompañara para cantarle Para cantarle este corrido A Ten Namazlán De ti me estoy despidiendo A Dios seguiré pidiendo Para que bendiga el pueblo Comiendo de Namazlán María Pues les voy a platicar De ese señor que hacía Los trompos Yo no sabía su nombre O no lo recordaba Hasta que Perla encontró Aquí en este libro De un paisano mío Que entrevisté En el último programa De Kiosko en Kiosko Que hicimos ahí Y me regaló Otros dos libros Ha escrito muchos Es un profesor Y entonces En esa ocasión Ya me explicó Muchas cosas De Ten Namazlán Y ha escrito Cosas bellísimas Del pueblo Que yo no sé Cómo le hace Para recordar tanto Investiga también Investiga mucho Y pues Habla muy bonito Sobre datos Que yo de otro modo No sabría Y explica también La fundación del pueblo Y el por qué Y hasta de los cerritos Los nombres de los cerritos Que formaban El Tenamaste Bueno A ver Perla ¿Qué sigue? Precisamente Está el relato En el libro 475 Aniversario de Tenamastlán Relatos del medio siglo Del señor José Luis López Cárdenas De quien hablaba usted Hace un momento Donde nos dice Volviendo a la plazuela La casa que seguía Fue de don Manuel Santana Jefe de familia Y carpintero de oficio Su taller contaba Con un banco de trabajo Y herramientas Por favor Don Manuelito Yo quiero mi trompo Con cinco rayas Seguiditas El mío Que no salga Carraco Que se duerma Despacito Yo también lo quiero Sedita Sedita Del torno Salía el trompo Esbelto Limpio De color amarillo Pálido Oliendo a madera Y con las señales Que lo diferenciaban De otros Y orgullo De quien lo compraba Pues fíjate Que yo lo que recuerdo Es el torno Girando a toda velocidad Y aquellos trompitos Chiquititos Frente al señor Con su herramienta Y ya con su herramienta Le iba dando forma Al trompo Que va girando Y tú le vas Recortando Con Con Escoplos especiales Con herramientas De acero Muy duro Especial Y luego ya Le vas dando forma A tu trompito Y ya después Los jóvenes Lo pedían Sedita Porque esa es La punta Si no Pulen bien La punta Es carraco El trompo Porque brinca Porque está irregular Su punta Pero si lo pulen Muy bien Entonces Es sedita Y cuando te lo pones En la mano El trompo Nomás te hace Cosquillitas Pero Pero no te hace daño Porque No tiene filo Si está bien Sedita Se llama Y cuando Te lo pones en la mano Empieza a girar Y luego se hace De un lado Para otro Suavemente Y dicen Mira está dormido Y esos Eran los trompos Que hacíamos Yo no sabía Que se le podía Mandar a hacer Dos o tres O cuatro rayitas Yo nomás Recuerdo Yo no pedía nada En especial Nomás mi trompito Y me impresionaba Ver al señor Como agarraba Un palito Como palo de paleta Pero más delgadito Y cuando estaba Girando el trompo Se lo acercaba Hasta tocar La madera del trompo Y entonces Venía el humo De la fricción De las dos maderas Y ya iba haciendo Una rayita Se quemaba Era como Pirografía ¿Verdad? Manual Y ya Con eso Iba haciendo Las rayitas El señor Se quemaba Salía el humo Y ya Quedaba una rayita Y si querías Otra Otra rayita Pero esos recuerdos Son únicos Porque son los primeros Trompos que ves En tu vida Y puedes comprar Unos de a cinco De a diez De a quince A mí me gustaban Los de a cinco Porque eran los más Chiquitos Y los más curiositos Pero unas cositas así Del tamaño De un cacahuate Chiquititos Como un cacahuatito Maestro Quiero enviarle Un saludo Al señor Alberto Padilla Santana Nieto De don Manuel Santana Este señor Tan Fíjate Se comunicó Se comunicó Hace tiempo Él nos pasó Algo de esta información Por Whatsapp Muchas gracias Por escucharnos Y aquí estamos Recordando A su abuelo Y su legado Con sus trompitos Fíjate nomás No pues gracias Por comunicarse Señor Y ¿Quién iba a pensar Que todavía hubiera Nietos de él O alguien De su familia? Pues lo felicito Y saludos Paisano Entre los personajes Que nos describen Estos libros Del libro Noticias de la Revolución Y la Cristiada En Tenamazclán También del autor José Luis López Cárdenas Él entrevista A la señora Margarita Castillo El 8 de enero Del 2002 Y aquí viene Una parte De la entrevista Que Yo quisiera Una amiga Como doña Tomasa En la entrevista Dice También una vez Gabriel Flores Andaba Tomadito Con la música Y Tomasa La patona Le bajó Del caballo A una mujer Que traía arriba Gabriel Gabriel Fue presidente Y era dueño De la casa De los Ruelas Pero su mujer Josefina Era muy bonita Y los vio pasar Desde la tienda Tomasa le dijo Espérame Ahorita se la bajo Y a jalones La bajó Gabriel le dice ¿Y tú por qué La jalas? Y Tomasa le dice Porque eres un desvergonzado Le contestó Tomasa Defendiendo A su amiga Qué padre Bueno Esa es la solidaridad Y el valor De una mujer Que va Y le baja La amante Del caballo Al susodicho Que tiene la desvergüenza Pues de pasar Frente a su casa Con la otra O sea ¿A quién se le ocurre? Es muy Es muy sabido Eso allá Fíjate nomás Al grado Que llega un borracho De presumirle La querida A la esposa A la pasada Yo conozco Muchas historias De esas Pero no No conocía Una historia Donde Donde una señora Que vendía a menudo Tuvo el valor De ir y bajarle La amante Al otro señor Eso es solidaridad Fíjate Cómo lo hizo Por la esposa Sí Bueno Esto lo comentamos De la anécdota Que viene referida En este libro Y pues es algo Que nos llamó La atención El valor De esta señora De la señora Tomasa Un saludo A la señora Si es que todavía vive Y a su familia Si es que todavía está Aquí en Tenamastlán Maestro ¿Continuamos con música? Sí, por favor Bueno Vamos a continuar Con un son Que es el preferido Del maestro Cornelio García Él lo interpreta Acompañado del mariachi Nuevo Tecolotlán Y es El jabalín Y seguimos Con una canción Que es muy importante En la vida También del maestro Cornelio García Y esto muchas veces Me lo ha expresado Ya que con este son Hace casi 100 años Se casaron sus padres La señora Angelita Ramírez Nacida también En Tenamastlán Jalisco Y el señor José García Nacido en San Buenaventura Y el son Que acompañó Esta boda Fue Amapolita Morada Y la vamos a escuchar Interpretada Por el mariachi Tradicional Los centenarios De Tecolotlán Muy bien Pues más Que la boda También acompañaron La boda Pero desde que llegó Mi padre Con una comitiva De campesinos Sagradistas Que fueron a acompañarlo Porque le querían Robar a la novia Se la quería quitar Un desalmado Un novio Que dejó Mi madre Por mi padre Y fueron órdenes De su papá Lo dejas Porque toma Todos los domingos Fíjate nomás Por un día Que tomaba La semana Mi madre Tuvo que dejarlo Y pues Vio a mi padre Y luego Luego Se lo pescó Y Y pues Así son las cosas Yo creo que Para olvidar al otro Se agarró Uno de San Buenaventura Que le regaló Guamúchiles Y mi padre Se enamoró De ella Al verla Luego Luego Y que le dijo Güera Yo voy a venir Por ti Y le cumplió Le cumplió Fue Pero con una comitiva Y ya se la iban a quitar En el camino Al abrir una puerta Para ya pasar Del puertecito A San Buenaventura A caballo Todos Llegó otra comitiva Del que se la quería robar Y cuando la vieron Dijeron Algunos paisanos Ah no No Con ella No te ayudamos Más y menos Porque es hija De don Felipe Ramírez Yo ahí no le entro Y desertaron muchos De la gavilla Que venía con él Y se fueron Y bueno Pues ya Se fueron a San Buenaventura A caballo Una comitiva Han de haber sido Unos 20 Yo creo Miren que bonita historia Pues desde esa época Esta historia sucedió En 1922 Así es Hace casi 100 años Vamos a escuchar Vamos a escuchar La Hingga La Hingga Andando yo trabajando en la hacienda del jazmín Que por estar almorzando se me fue mi jabalí Y andando yo trabajando en la hacienda del jazmín Que por estar almorzando se me fue mi jabalí Que por estar almorzando se me fue mi jabalí Y andando yo transitando por las orillas del cerro Y siempre no lo agarré porque me hizo falta el perro Y andando yo transitando por las orillas del cerro Y siempre no lo agarré porque me hizo falta el perro Señora su jabalí, ya se acabó mi labor Quisiera que lo amarrara si me hiciera usted el favor Señora su jabalí, ya se acabó mi labor Quisiera que lo amarrara si me hiciera usted el favor ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Uno derecho para el corazón Aquí, en el rincón de una cabina Regresamos XCJB 96.3 FM Transmite con 30.000 watts de potencia XCPB GJ 630 AM Transmite con 10.000 watts de potencia Desde Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite con 3.000 watts de potencia Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite con 50.000 watts de potencia XCPB P.O.V. 1080 AM Transmite con 5.000 watts de potencia Desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio ¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos No saludes de beso, mano o abrazo Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas Es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa Como lo es el COVID-19 Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas Cuidarse es prevenir Hola, soy tu amigo Israel Rodríguez Y te invito a escuchar por las calles de Nueva York Por las calles de Nueva York Todos los sábados en punto de las 12 del mediodía Por la JB Jalisco Radio 96.3 de FM Y 6.30 de AM En Guadalajara También 91.9 Y por el 1080 de AM Hasta Puerto Vallarta Y en Ciudad Guzmán A través del 107.1 de tu FM Por las calles de Nueva York De lunes a viernes De 9 a 1.30 de la tarde Aprende en casa Escuchando Jalisco Radio Primero de primaria De 9 a 9.30 Primero y segundo De 9.30 a 10 De 10 a 10.30 Segundo Tercero De 10.30 A 11.30 De 11.30 Tercero y cuarto Cuarto de primaria 11.30 A 12.00 De 12.30 De 12.30 Quinto Quinto y sexto De primaria De 12.30 A 1.00 Y sexto De 1 a 1.30 Porque escuchando También aprendemos De lunes a viernes De 9 a 1.30 De la tarde 630 AM Jalisco Radio Entre cantos Un espacio para la difusión De la canción de autor La trova La nueva canción La canción fusión La canción que propone La carne Se hace ceniza Viernes Dos de la tarde Por FM Guadalajara Puerto Vallarta Ciudad Guzmán JB Jalisco Radio En condiciones de aislamiento Es común tener sentimientos negativos Como incertidumbre Tristeza Ansiedad Soledad Paranoia Preocupación Entre otros Para atender Exclusivamente Estas crisis Se activó La línea 075 Y el 33 325 04 2020 Recuerda No estás solo Jalisco Radio Desde Jalisco Muchachos Venimos a conocer Al gran hombre de Jiquilpan Que ya recibió el poder Arriba soldado fiel La revolución te llama La revolución te aclama Para que le sirvas bien Viva Cárdenas muchachos Viva la revolución Que vivan los agraristas Orgullo de la nación Viva Cárdenas muchachos Así como están oyendo Que vivan los agraristas Que es el segundo gobierno Y abrí los ojos Todo lo que imaginé Se convirtió en sonido JB Jalisco Radio Estamos sirviendo ya La del estribo Y seguimos aquí En el rincón De una cabina ¡Gracias! 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 Como te llaman María, te llamarás Isabel Que dieras un lugarcito y me vinieras a ver Como te llaman María, te llamarás Isabel Que dieras un lugarcito y me vinieras a ver Oye Rosita Perla, tú nos vas a platicar de cómo era un viaje en camión Desde Tenomastlán hasta Guadalajara Y yo padecí bastante esos viajes Y nos daban aceitunas para el mareo Aceitunas que compraban una latita, la abrían Y en el camino te venían dando aceitunas Para que no te marearas porque las curvas Y el olor de la gasolina para niños de un pueblo Que casi nunca se suben en un autobús Y que desconocen los humos que despide el camión Bueno pues se enferman Se marean Porque es algo desconocido Y luego tantas curvas que hay Imagínate Pues a ver Platícanos esas odiseas al espacio Bueno Claro que sí Del libro Nostalgias tenamastlenses Del señor José Luis López Cárdenas Viene un capítulo que dice Cuando yo me fui para el norte Voy a leer solo una pequeña parte Donde habla del transporte Y dice así La comunicación de este pueblo Con los municipios vecinos Siempre fue difícil Sobre todo con la capital del estado Por años Y tal vez siglos Esta se hacía Por el tradicional camino real Que saliendo del pueblo Llegaba al puertecito Para bajar hacia los ranchos De la Florida Y San Buenaventura Hasta enlazar Con el camino a Guadalajara Que hoy es la carretera Guadalajara Barra de Navidad El rancho de San Buenaventura Está cercano a este pueblo Sin embargo Pertenece al municipio de Tecolotlán Y puede ser tan antiguo Como ambos pueblos La ranchería está diseminada Entre los vericuetos del arroyo Que se precipita Desde lo alto de la montaña La brecha pasaba este arroyo Como 23 veces Para llegar a este rancho También llamado Rancho de los Gómez Donde la mayoría de su gente Es blanca O jiclara Y con una tonadilla Muy especial al hablar Los primeros transportes públicos Se iniciaron en la década De los 30 Con un camión De los señores Exiquio Y José Ángel Gómez Y otro del señor Roberto Sortero Andrade Quien con un camioncito Chevrolet Modelo de 1930 Que le había costado 1500 pesos En el año del 37 Lograba unir A las poblaciones De Tenamastlán A Tengo y Sollatlán Con sus rancherías A la carretera Antes mencionada Después Don Roberto Se haría De un Ford 38 Y con la ayuda De picos Palas Y la colaboración De los pasajeros Quitaron árboles Piedras Y guisacheras De los cerros Y potreros Para hacer Transitables Las brechas Años después Doña Elena Hernández Por medio de sus hijos Unirían Las dos líneas Y aquí viene Lo mejor Como Lo que se escuchaba Antes de abordar Los camiones Oye Kiko Dile a tu mamá Que voy a ir A Guadalajara Que si se le ofrece Algo También se escuchaba Ándale viejo Báñate Porque pasado mañana Nos vamos a Guadalajara A ver al doctor Para que te cure Esa reuma Por acá También se decía Que dice Mi mamá Que le encarga Tres metros De cabeza De indio De color azul celeste Un kilo De cubierto Un virotote De esos que venden En la terminal De las nueve esquinas Y una decena De botones Como esta muestra Y así Y así con premura De dos o tres días Y con muchos Encargos Se preparaba El viaje A Guadalajara Como si esta ciudad Estuviese A tres mil kilómetros De distancia Y había que avisar A las amistades O parientes Hacer o recibir Encargos Llevar cobijas Por si hacía frío Y en ocasiones Hasta bastimentos La aventura Comenzaba A las seis De la mañana En que se abordaba El camión Y este continuaba Recogiendo gente En todas las esquinas Por la salida Del pueblo Pero el colmo Era llegar Al rancho De San Buenaventura Porque cada veinte metros Subían y bajaban Gentes Con sus animales Y enseres Ay Renbe Yo me bajo Allá adelantito Junto al arroyo Oiga don Vitorio No me lleva Esta jarra de leche Y estas panelas Ahí con Norberto El del restaurante En la virgencita Él le paga ya Oye Ramón Dile a don Vitorio Que se pare Junto a algo Muy chilguindo Y etc Etc Y así A vuelta de rueda Y escuchando Los buenos días De todos Los que subían Y bajaban Hora y media Más tarde Se llegaba La virgencita Donde el cobrador Nos echaba El siguiente grito Los que quieran Almorzar Que se bajen Al restaurante Mientras vamos Al centro La siguiente parte Del camino Casi era lo mismo Hasta llegar A Santa Ana Catlán En que empezaba El pavimento Y cansados Y con hambre Llegar a Guadalajara Como a las dos De la tarde Fíjate De las seis De la mañana A las dos De la tarde Ahorita Haces tres horas Cuando mucho De Tenamazlán A Guadalajara O aproximadamente Pueden ser Hasta más De tres horas Pero bueno Hay mucho tráfico Al llegar aquí No Si era un odisea Seis horas Es mucho Pero bueno Pues a mí todavía Me tocó La terracería Maestro Pues todo Todo tiene un principio Y un final Y estamos llegando Al final De este programa ¿Podría usted Presentar Las siguientes Canciones? Sí, cómo no Y antes que nada Despedirme de mis paisanos Y que la hayan pasado bien En este centenario Y pronto nos vemos Por allá Porque hay que ir Al cerro Al campo A las cascadas Que hay en la sierra Extensión de Quila Y pues muy bonito Pues me voy a despedir Señoras y señores Con dos canciones Y uno se llama Puño de tierra Con Efraín Piña Que era de Colotitlán Municipio de Tenamazlán Yo no sé Por qué titular Aquí esta canción Como puño de tierra Porque yo conozco Otro puño de tierra Pero a veces se equivocan En las disqueras Cuando editan Los discos Se equivocan En los títulos Aquí Dice Puño de tierra Pero a mí no me convence Y la otra Es el corrido A Cornelio García Que don Juan Pacheco De Colotlán De Colotlán Jalisco Allá hacia el norte Donde hacen El cinto piteado Tuvo a bien Con ponerme Este corrido Y han de disculpar Que he llevado Tanta agua A mi molino El día de hoy Pero bueno Pues cumpleaños Mi tierra Y quiero Compartir con ellos Los halagos Que me hacen Algunos amigos De otros pueblos Y pues quiero Quiero agradecerles También a esos otros Pueblos Como Colotlán Y como se organizaron Entre todos Y le pagaron A don Juan Para que me hiciera Un corrido Muchas gracias Y nos estamos Escuchando Hasta pronto Porque nací en mi ranchito Me dice Me dice El cantirano Yo ahí crecí desde niño Al lado de mis hermanos Y como herencia de patria Somos puros mexicanos Que orgulloso nos sentimos De aquel pueblo provinciano Donde luché desde niño Le pegué duro al arado De ahí me fui a California A pasarme de mojado Yo así me siento feliz Siendo de sangre ranchera Pues yo no ignoro Que se hace Cuando se suelta la yegua ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es todo mis caporales! Cuando llegué a la frontera Me preguntaban los güeros ¿Cuáles son tus documentos Pa' cruzar el extranjero? ¿Traes tú mi cao pasaporte? ¿O tú vienes de bracero? Cuando llegué a California Me acordaba de mi tierra De la gallina y la puerca De la vaca y la becerra De mi caballo y mi perro Y de mi linda morena Ya con esta me despido La tierra me está esperando Ya mi compadre y mi tío Andaban ya barbechando Y yo en un tren pasajero Y yo en un tren pasajero A Jalisco voy llegando Al cantar este corrido me da gusto y alegría, pues va con dedicatoria a don Cornelio García, espero que al escuchar, goce en salud y en familia. Es hombre de mucho mundo, con talento y mucha letra, en el mundo cultural se le admira y se respeta, porque del tema que aborde, él siempre tendrá respuesta. Esto fue En el Rincón de una Cabina, por hoy se cierra la cabina y los espero en la próxima emisión. Provecho y salud.